Amado Sahin, amada Sahayot, que el eterno les bendiga y les guarde, amigos, amigas de Gozo y Paz, soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, Acá Anteco, Acá en Puebla, México. Somos una congregación mesiánica, creemos en Yahshua la Mashiach, Él es el único Mashiach. Mucha atención, mucha atención, atención por favor a lo que voy a decir y expandan este video lo más rápido que se pueda, amado Sahin. Hoy es viernes 2 de abril del año 2021, Gregoriano. Estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que para la amada casa de Judá, hermanos, Pesach es todos los días. Pesach es todos los días. Por lo tanto, ahorita para ellos también es Pesach. Desde luego para nosotros también, pero no hay como Pesach y la fiesta de los panes sin levadura, es lo que marca la Torah. Pero para la amada casa de Judá, todos los días es Pesach. Bueno, la amada casa de Judá ha esperado por muchos años a su Mesías. Nuestro Mesías es Yahshua. Él es el Todopoderoso, Aleftar. Entonces, como han estado esperando a su Mesías, dicen que es un anhelo de ellos que venga el Mesías, pero que tiene que venir Elías. Ahora, atención, acaban de presentar a un personaje. Yo les voy a mandar un video por medio de WhatsApp para que lo vean. Esto fue el día de ayer en el cótel allá en Jerusalén. Y estaba así el cótel de lleno. Y está un personaje, y es Isquiyahu, para que se entienda en español, es Ezequías, Isquiyahu, Ben David. Pero sabemos que es un impostor, porque él no es el Mesías. El Mesías es Yahshua. Bendito es su nombre. Entonces, como ya lo presentaron, y van a ustedes a ver en este video como rabinos ya muy ancianos, muy viejos, grandes de edad, con barba totalmente blanca, le están besando la mano y demás. Además, bueno, pues dicen que él es el Mesías. Ahora, dicen que debe de venir el profeta Elías, no el espíritu de Elías, sino el profeta Elías, a presentar a este Mesías, entre comillas, ya lo sabemos. Entonces, ellos se basan en muchas escrituras, donde dice la palabra del Eterno, el Eterno salva a su pueblo y salva a su Mesías. Entonces, nosotros debemos estar más unidos que nunca, y recuerden lo que habíamos ministrado. Si el Eterno Yahweh empezó a contar desde el 2017, porque en 1947 fue el voto en la ONU para que Israel fuera nación, y estamos ahorita en la fiesta de los panes sin levadura, y para la amada casa de Judá todos estos días es Pesach, ahí está el antimachí. Ahora, permítanme aclarar varias cosas. Ellos dicen que no esperan a un Dios encarnado, y ya saben a qué se refieren, están criticando a nuestro Adón, a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Ellos dicen que esperan a un humano. Yo les sugiero ver el video, ¿Qué dice el Talmud de Yahshua HaMashiach? ¿Qué dice el Talmud de Yahshua HaMashiach en este mismo canal, Shalom 132? Entonces, dicen, el Eterno salva a su pueblo y salva a su Mesías, y viene con grandes poderes este Mesías, entre comillas. Porque dicen que Yahshua es hijo de formicación. Eso a nosotros no nos espanta, porque el mismo Yahshua, en Juan 8, cuando está contendiendo con los fariseos, ellos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Yahshua les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y le dicen los fariseos, tú eres hijo de formicación, vean el Evangelio, la besora, las buenas nuevas de salvación de Juan, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, ahí yo lo explico con puntos y comas. Entonces dicen, el Mesías necesita salvación. Pues si el Mesías necesita salvación, entonces, ¿para qué viene? Yahshua es el Mashiach. Ahora, ellos están esperando ya la guerra de hoy, Magog, porque pronto voy a dar recta final 44. Irán ya está listo para atacar a Israel. Está más que nunca el ambiente muy tenso. Entonces, ellos, como judíos ortodoxos, y nosotros bendecimos a la mala casa de Judá, oramos y ayunamos por ellos, para que crean que Yahshua es el Mashiach. El Ruach a Coder les despeje ese velo que dice en Corintios, como dice Pablo Rav Shaul, para que vean la verdad, que Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces dicen, bueno, Yahshua, ellos le dicen, Yeshu, o Jesús, en forma burlona, es producto de adulterio. Y están ellos llamando a unirse a ellos. Por favor, atención, es aquí donde muchos han apostatado. El Eterno me ha puesto como autoridad, bendito es su nombre, y lo digo con amor, pero también con energía, para defender el rebaño. Y dice Judas en su carta que a algunos los arrebatemos de las llamas del infierno. Entonces, esto es muy importante porque el poder satánico se va a desatar como nunca, hermanos. Este personaje, Yishkiyahu, Bendavid, que significa la fuerza del Ojim, ellos piensan que es una reencarnación, atención, por eso puedes ver el video Reencarnación, y por eso yo no ministro esa porquería de la Kabbalah, porque ellos creen en la reencarnación. Y entonces, si ustedes ven siempre en la fiesta de los panes sin levadura, me voy hacia el libro de crónicas, y ahí explico que Ezequías, Yishkiyahu, el rey de Israel de aquel tiempo, de la casa de Judá, convocó a un Pesaj, como nunca. Pero, permítame avanzar un poco más. Entonces, nosotros no creemos en la Kabbalah, no creemos en reencarnación. Ahora, he recibido muchas preguntas, me han dicho, ¿tiene que ser religioso? ¿Tiene que ser religioso el antimashíaj, el Rohe? Sí, tiene que ser religioso. ¿Por qué? Porque lo dice el Talmud, es decir, es para que se cumplan las profecías. En el Talmud dice que tiene que ser un experto en Torah. Y ya van a ver a este personaje en el video, y atención, no estamos hablando de cualquier cosa, amados hermanos. Recuerden repasar, ¿qué dice el Talmud de Yahshua Mashiach? Ahora dicen, este sí es un hombre íntegro, no como Yeshu, así le dicen en forma de burlón a nuestro Yahshua, que realmente era un hippie. Terrible, ¿no? Esos son blasfemias. Entonces, le llaman a nuestro Elohim, bastardo y demás, y a Yahshua Mashiach les reprenda, y a Yahshua Mashiach les reprenda, porque no saben que es el mismo diablo encarnado, hermanos. Entonces, dicen que, como están esperando a Elías para que lo presente como el Mesías, pues va a aparecer otro personaje. Lógico, sabemos que es la bestia y el falso profeta. Entonces, ellos dicen, todo ese tipo de religiosos, que ya dicen que es un Mesías, este Yishkiyahu, dicen, bueno, Yahshua, o no mencionan el nombre así, lo dicen de forma despectiva, por eso tienes que aprender esto. Ellos le llaman Jesús, en forma de burla, porque su nombre es Yahshua. Entonces, tienes que salir de Roma y de Egipto rápido. Entonces, dicen, así como Juan el Bautista, dijo Jesús, o Yeshua, o Yeshua, que lo presentó, y que era un prototipo de Juan el Bautista, perdón, de Elías, así están esperando ellos a Elías. Entonces, tengan mucho cuidado, hermanos, porque el poder satánico se va a desatar como nunca. Ahora, aquí, en el video que les voy a mandar, hay un rabino, Hinoca, Gaón, Shlomo, Yehuda, Shlita. Entonces, van a ver cómo es una multitud la que se reunió ayer, y esto no lo sabe el mundo, pero lo tienes que saber tú, y lo tienes que compartir rápido, armado Sahin, muy rápido. Ahora, quiero hacer una aclaración. En el año 1000, después de Yahshua, en el año 1000, después de Yahshua, ya hubo un Ezequías, un Yishkiyahu, Gaón, entonces, de la Academia Talmudica, se dan cuenta, todo el que estudia Talmud, estudia Kabbalah, estudia esoterismo, por eso he venido diciendo sobre la reencarnación y demás. Entonces, conclusión, y yo les voy a seguir dando más información. Estamos todavía en la fiesta de los panes sin lavadura, bendito es el Abacados, estamos en la fiesta de Pesaj, ¿por qué no decirlo? ¿verdad? Si ellos dicen, bueno, es Pesaj todos los días, pues realmente es Pesaj, porque salimos, estamos festejando que salimos de Egipto, y habíamos anunciado ya en esta misma congregación, y lo digo para el Cabo del Eterno, que no podía salir en cualquier fecha, tenía que salir en un Pesaj, y miren, ya está esto. Entonces, hasta aquí voy a dejar la información, en breve les mando el video, y hermanos, rápido a compartir esto. Ahora, va a surgir más información, va a salir, entre comillas, el Elías, que viene a anunciar a este. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pudiera ser, hermanos, pudiera ser, que este sea uno, y después salga otro, y después salga otro, y haya un pleito entre las diferentes comunidades religiosas judías, ortodoxas, o ultraortodoxas, o reformistas, etc. Y entonces, después salga, entre comillas, el verdadero Mesías, pero pues sabemos que es un falso. Ahora, este dice que ya va a dar impulso, a que se construya el tercer templo. Ojo, atención, porque se puede estar hablando próximamente. Ese lugar no va a ser nada K2, nada K2, lo va a construir Hasatán, con sus aliados. Hermanos, yo les deseo, Haxamea, quise filmar este pequeño video, aquí en la oficina, y no en el altar, porque el altar, ya vieron, está adornado de flores, y acabamos de recibir nuevas flores, muy hermosas, y los cuales creí conveniente ministrar esto desde el altar. Que el Eterno les bendiga mucho, y les deseo lo mejor. Un abrazo fuerte, hermanos varones, y un saludo respetuoso a Amada Sagayot. Y amigos, amigas, no se tarden, miren como está el tiempo. Haxamea, Shalom, Leitraot.